Bienvenidos queridos amigos a Fruta Extraña Televisión por su espacio Mundo Chic. En el día de hoy vamos a hablar de belleza y estamos aquí en el spa de Oscar da Silva, donde vamos a conocer a Oscar y a Carlos, los estilistas de las celebridades. Y junto a ellos vamos a ver las tendencias de la moda en maquillaje, en peinado y en belleza integral. Entonces desde el Centro Histórico de Jackson Heights, acompáñenme para llevarles un programa especial donde vamos a tener a Giovanna Castillo en un programa especial, como les repito, porque vamos a darle a ella un nuevo look, tal vez una nueva imagen para el 2007. Entonces acompáñenme al spa de Oscar da Silva. Bienvenidos. Buenos días. Hola, niña. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Carlos, Giovanna, Maribel. Encantada. ¿Cómo les va? Bienvenida. Bueno, aquí tenemos a Giovanna y le estaba hablando del nuevo cambio de imagen que le vamos a hacer. Esa es la sorpresa. Estoy nerviosa, porque la verdad que no me imaginaba qué tan grande es la sorpresa, porque no sé si es un milagro que tienen que hacer o... No, no, no. Bueno, la verdad que... Esa es la sorpresa que tenemos preparada. Oh, es algo emocionante. Es el cambio de imagen para el 2007 y en las manos de estos grandes estilistas, expertos en la belleza. O sea, que no me tengo que preocupar en nada, absolutamente nada. Carta blanca. O sea, he escuchado muchas cosas que las celebridades latinas han pasado por acá. Sí. ¿Y quiere decir que yo me voy a unir a ese grupo? Por supuesto que sí. Oh, my God. Y quiero hacer algo, hincapié de algo. Es muy importante saber que este es un salón que atiende a la belleza universal. Aquí vienen mujeres de todas las razas y hombres también, de todas las razas y de todos los condados de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut, a tratarse. Es un spa muy famoso y que poco a poco... Y ubicados en un lugar muy accesible, ¿no? Muy accesible. Este es el distrito de Jackson High, ¿verdad? Este es el distrito de Jackson High. Este es el distrito histórico de Jackson High. ¡Wow! Y la verdad que yo estaba viendo cuando venía saliendo de donde yo llegaba, digo, ¿dónde será? Pero cuando veo aquel glamour y aquella belleza que se ve desde afuera, se ve el interior, debe ser aquí. Pero es, o sea, parece que llega uno a otro lugar del mundo, no sé, un lugar desconocido. Pero la verdad que es muy acogedor, sí, muy acogedor. Y la verdad que estoy muy emocionada de estar aquí. Y, pues, ni modo, en sus manos estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya poco a poco vamos a conocer al salón. Vamos a ver lo que ellos hacen, a qué se dedican. Eso es lo que me gustaría saber que Carlos nos diga, ¿cómo comenzó esto? Bueno, entonces ya hay muchos años. Ajá. Es mi profesión, pero la única profesión que yo aprendí. Empecé con esto. También venezolano, ¿sí? Portugués venezolano. Por eso es el apellido Tasilva. Yo decía, algo raro de bebé. Tasilva por Portugal. Sí. Corazón venezolano. Ay, qué lindo, qué lindo, ¿eh? Sí, qué quiero. Una linda mezcla. Mira, Giovanna, y la idea de hoy es enseñarles a los televidentes cómo se tratan en este spa. ¿Cuáles son las tendencias de la moda en maquillaje, en cabello, tratamientos de belleza? Porque tienen cualquier tipo de tratamientos corporales, pedicure, manicure. No el tradicional manicure y pedicure tradicional, sino es algo más como un spa. Más moderno. Es lo más moderno que hay. Es a nuestro día, actualmente a nuestros días. Tratamientos capilares, extensiones de cabello. Vamos a tener una modelo también. Sí, tratamientos de... Hay unos tratamientos nuevos que hay brasileños, de pura calatina y aceite. Oh, sí, que es natural. También tenemos extensiones cocidas. Qué interesante. Sí. De lo que estamos hablando. Me interesaría saber todo, todo acerca de eso. Sí, ahorita te vamos a enseñar todo lo que hay aquí. Sí, ah, pues entonces nos van a dar un recorrido. Entonces aquí está el... Aquí está la otra parte del alma de... Bienvenida a Potencia y Televisión. Encantada. Giovanna. ¿Qué más? ¿Todo bien? Sí, gracias a la Silva. Yo, la nerviosa soy yo, porque no sé qué van a hacer. Alguien va a tomar un brazo, otro también, no sé. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo? Conmigo. Por supuesto. Oh, my God. Entonces te voy a poner aquí en las manos del experto. Ajá. Que te va a dar el cambio de imagen. Dios me libre. Ok, bueno, espero que al final del programa, este... Sea la misma persona que llegó, sí, pero con diferente imagen. ¿Está claro? Por supuesto, esa es la idea. Entonces, ¿nos vamos? Sí. Vamos a... Vamos a llevarlo de una vez. Vamos por aquí, amor. Este es el ritmo que viene con el mar Con la fuerza de un sueño en tres colores Y es el canto vivo en las naciones Es la palabra que se puede bailar Reggae, 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 regálanos tu voz Tendremos que cantar para que salga el sol Reggae, 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 reggae